Es una fecha importante en la vida de todos los cruceños. Un 25 de mayo, en este lugar hubo una batalla, la Batalla de la Florida, que fue muy importante porque fue un grito de libertad desde estas tierras orientales hacia el resto del territorio de América Latina, de América del Sur, donde estábamos en esa época dominados por la realeza. Desde aquí nace la independencia del país, pero primer lugar de Santa Cruz de la Sierra. La gobernación tiene una responsabilidad con su pueblo. La gobernación del departamento de Santa Cruz tiene que hacer que el pueblo, que la gente, que la juventud, que los hombres, que las mujeres, no se olviden de la historia. De la mano de nuestra gobernación, siempre recordar estos hitos históricos y para enseñar al resto de la población es por nuestra presencia. Por eso hoy la gobernación está presente aquí, en este lugar que es histórico para nosotros. Una fecha importante no solo para Santa Cruz, para Bolivia, para Sudamérica. En este lugar, Florida, hoy 25 de mayo del año 2024, arrancamos los festejos por los 200 años de la proclamación de la independencia de la gobernación de Santa Cruz, pero además aprovechamos para conmemorar 210 años de la batalla de Florida, una batalla de suma importancia que permitió la derrota del ejército español que marchaba hacia Argentina, hacia Buenos Aires. Un lugar donde confluye la unidad de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra con las provincias unidas al río de la Plata y derrotan al ejército realista. Una unidad que hoy necesitamos para salir adelante, como Santa Cruz, como país Bolivia y Sudamérica en general. Una delegación importante presente, gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. La delegación cívica más importante que se ha trasladado a una efeméride departamental. Estamos acá redimiendo homenaje a este hecho que, reitero, suma importancia para la liberación de toda América. Ese 25 de mayo de 1814, las tropas realistas fueron derrotadas por el ejército de Guarnes y el ejército de Arenales. El corolado mercado y la caballería le dio el golpe final al ejército realista de Blanco. Blanco murió en batalla, Arenales fue herido y Guarnes fue el gran victorioso. La batalla de Florida no solamente tuvo una importancia para la guerra de independencia en la gobernación de Santa Cruz de la Sierra. La batalla de Florida tuvo una importancia a nivel de Sudamérica. Fue la última derrota de los realistas en esta parte del continente. Nunca más las tropas realistas pudieron bajar hacia el sur, hacia la provincia cordillera, hacia las provincias unidas del río La Plata, lo que hoy es Argentina. Por eso, la importancia de esta batalla para Santa Cruz de la Sierra, para todo el país, para toda Bolivia y para Sudamérica. Estamos aquí, yo como representante de la comunidad, a nombre de ella, estamos todos muy contentos de estar celebrando los 210 años de la batalla de Florida. Es una inmensa satisfacción que hoy nos honres con su presencia, aquí las autoridades departamentales, municipales y locales. También un agradecimiento a la Asociación de Ganaderos, que hoy nos honra igual con su presencia. Y de aquí en adelante, queremos que nos apoyen a terminar, concluir la senda del Colorado Mercado. Es la primer cabalgata que después de 200 años hace su peregrinaje por esa senda. Es un espectáculo ser parte de la historia, ¿no? Se emociona uno vivir la experiencia de esa gente que vio su vida para que esto sea realidad, ¿no? Vivir lo que fue la senda, pensar que gente quedó, como le digo, dando todo de sí para que sea realidad lo que es ahora Santa Cruz y Bolivia, ¿no? Y uno, no hay cansancio, no viene, ¿no? Son casi 40 kilómetros contados. Aquí no paramos, ya trocamos animales y seguimos nomás. Gracias. 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 Gracias.